Las ganas tuyas hacerlo como el radio Solo quise estar esta vez medio mario Pero ya que lo soy, yo lo voy a tratar Como a mi me adelanto con ganas El hijo de San María, el nieto de Octavio Mis hijos son leyendas, ellas son hereditarios Somos nosotros para el caballo, lo contrario Conmigo nunca sale en el índice o en el diario El mecán de mi cuenta es Super Mario Para lograrlo decimos lo necesario No tengo ni un día libre en mi calendario Y mucho menos tiempo para ustedes en mi horario No, no, y sé que el tiempo de Dios es perfecto Todavía no estoy aquí porque tenía que pasar Haciendo todos los días, yo no busco nada No hay nadie que no, no hay nadie que no Hay un foto que era muerto Fágan la frente con el en el morosón Toda por la mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!